Buenos días amigos de las redes sociales, buenos días a la prensa y a todos los que le están dando seguimiento a lo que ha sido una falsa alarma en todos los medios de comunicación. Bueno, se ha especulado que nosotros hemos sido citados para mañana lunes por ante un Consejo de Disciplina de la Cámara de Diputados y debo desmentir de manera formal y responsable que nosotros no hemos sido convocados a ningún lugar, en ningún momento, ninguna comisión ni Consejo de Disciplina no ha citado ni se no ha comunicado ningún tipo de documento con relación al presupuesto o sometimiento a disciplina. Al día de hoy, Pedro Botello no ha recibido ningún tipo de documentaciones, ningún tipo de imputación con relación a un hecho disciplinario. De manera que rechazamos todas las opiniones y todas las especulaciones y comentarios que se han hecho en los medios de comunicaciones. Tanto la prensa escrita como televisiva, radiales que se han hecho eco de esta noticia deben recogerla porque se trata de una falsa. Y si le comunicaron a la prensa, no le comunicaron al supuesto citado que soy yo. De manera que para el día de mañana yo no asistiré a ningún tipo de encuentro porque a mí nadie me ha convocado. ¡Suscríbete al canal! 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 Un saludo A Leo A Leo Y a Leo, mi amigo de infancia Cántalo de la cancioncita ahora que te lo voy a cantar ¿A cuál la canción te lo voy a dedicar a Leo? Yo soy un niño Cántala ahí Yo soy un niño perdido Yo quiero ser un bebé Para casarme contigo Hasta esta mi niña Yo soy chiqui Voy a trabajar Todo para mí Yo soy un topero Y imagínme otra vez La de Luis Segura ahora Cántala de Luis Segura Orti Yo quiero la vida Orti Yo voy a sufriendo Hóganme tu cariño No me importa Los niños Con un saludo de tu casa Y la muchacha Que me tiene perdido Ahora va a salir Yo mismo lo discutí en presupuesto En enero Proyecto este que tiene ya una fase bien avanzada De terminación Y que esperamos en los próximos 60 días Estar lo entregando Para que las personas que fueron desalojadas De Mesopotamia Puedan ser ubicadas aquí en estas casas Que representan una dignidad y una mejoría significativa Con relación a las condiciones en las que ellos habitaban Y sobre todo recordamos La tragedia que representó Mesopotamia En la que decenas de personas perdieron la vida Yo le pusimos ventanas y puertas a tres edificios Ahí la armamos No es más seguro Y entre nosotros la cierta Es la idea Nosotros hablamos fran y yo hablamos Permítanme que el comando se tiene una fase bien Proyecto este que es donde estudiamos Llegio de la verschiedenen Los próximos índices Ahora va a salir y Gracias por ver el video.